Hola Master, bienvenido a la tienda AiniMotor de El Salvador, que se encuentra en la avenida Juan Velasco Alvarado, 1096. Mi nombre es Meli, soy la asesora de ventas de la tienda AiniMotor. En este le voy a presentar el modelo de la máxima cargo, de la Torito Bayac, que viene con ventanas abatibles para la ventilación para el conductor. Como usted ve, tiene lo que es, esto se abre, el cálculo, el cálculo, ¿no? Tiene también un tablero, un tablero panorámico que le marca el medidor de combustible. Ahí está el medidor de combustible. Y la capacidad del motor es de 236. También tiene para que pueda medir el odómetro. Tiene fácil acceso para poder sacar la llanta de repuesto y la batería. En la cabina también viene una cabina trasera, una ventana trasera para poder entrar mayor ventilación al conductor. Ahora, viene también con su freno de mano y con su retro. Ahora, la máxima cargo viene con doble amortiguación delantera. Es en esta parte de acá. El aro de la llanta es 10, a diferencias de las Torito Bayac, ¿no? Esta máxima cargo, tu aro es igual que la máxima Zeta es de aro 10 y doble amortiguación delantera. Cuenta igual con los faros para mayor iluminación y el parabrisas totalmente amplio. La máxima Tarmo es una moto gasolinera, nada más. La capacidad de peso es de media tonelada, 500 kilos. igual, las llantas traseras también son de aro 10. Viene igual con los faros en la parte trasera y viene con un protector también para lo que es el motor. Ambas puertas son fáciles de abrir. Es igual que el carro, ¿no? O sea, entra la manija y lo abres. Tienen igual las ventanas para mayor ventilación. La máxima cargo cuenta con, que esta tolinera cuenta con la capacidad de 12 litros. Este es el tanque de combustible, ¿no? Luego de eso, como les expliqué, viene con faros para mayor iluminación. Este es en el modelo máxima cargo, en el motor 236, en el caso de 12 litros. Bueno, me despido con ustedes. Master, gracias por venir a la tienda Aini Motor, en la avenida Juan Velasco Alvarado 1096. Hacemos también envíos a provincias, si desean, con confianza, mediante agencias de cargo. Gracias. La tienda Aini Motor está ubicada en la avenida Juan Velasco Alvarado, cuadra 10, en el distrito Villa El Salvador, Lima, Perú. Te dejo los números telefónicos para que hagas tus consultas. Eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. No se olviden dejar su me gusta y, por supuesto, suscribirse en el canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!